Música Bueno amigos una pequeña interrupción espero que estén muy 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 bien Recuerden darle muchos muchos likes y suscribirse al canal si es que les gusta el contenido Además recuerden que se hacen encuestas semanalmente para ver que tipo de contenido subimos cada fin de semana Bueno sin mas comencemos con el video Gracias por ver 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 el video